¿Qué sale? ... sale... ...de la Mesa de Ponesco ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ponesco una porosa, así de... como la de Rauri ¿Qué? ¿La conocés? No pero te contaron Ay vos que ya sabes ¿Qué? ¿Qué? ¡Mirámoslo! 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 ¡Ojo! ¡Eh! ¡Tenemos un chorizo en casa que es el mejor del chorizo! Igual Carla ya sabe lo que está pasando aquí.